Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esto tiene que ver con el piloto monegasco Charles Leclerc porque Charles Leclerc dice sentirse más maduro y preparado de cara a esta nueva temporada 2023 Fórmula 1 y bueno, como sabemos el corredor monegasco está preparado para el desafío que supondrá el campeonato de esta temporada 2023 Fórmula 1 y bueno, quiero decirle además que yo no creo que Charles Leclerc este año sea campeón de Fórmula 1 porque ha cometido bastantes errores en el reciente año 2022 así que yo no creo que, no lo veo campeón este año, solamente al único que veo campeón este año es al holandés Max Verstappen que estoy apostando por él porque quiero que gane su tercer título este año para de aquí al año 1028 tal vez pueda igualar los 7 de mi favorito de toda la vida de la Fórmula 1, o sea el alemán Mike Schumacher y bueno, pero sin más que decir ahora vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Charles Leclerc no pudo optar al campeonato de la Fórmula 1 PC a pesar de liderar el campeonato en las primeras semanas por los multisples errores tanto de parte de él como de parte de su equipo y por el dominio aplastante de Red Bull Racing Max Verstappen y bueno, para este año 1023 el piloto monegasco espera que eso cambie con su mentalidad más dura y bueno, el piloto monegasco terminó teniendo que pelear la última competencia frente a Checo Pérez por el subcampeonato mundial a pesar de que su comienzo de temporada fue espectacular y logró liderar el campeonato por las primeras semanas y bueno, los múltiples errores tanto provocados por su equipo como por los que él provocó le hicieron quedarse sin opciones sin chances al campeonato bastante rápido sin embargo Leclerc ya está preparando físicamente para este año 1023 en el cual espera poder dar el mejor posible y alcanzar su objetivo y bueno, esto fue lo que afirmó Leclerc en su video de su canal oficial de YouTube al cual yo tengo suscripción desde luego hay días que no estoy particularmente feliz por tener que ir a entrenar pero así es la vida, es parte del juego, al final ganar es lo que me motiva en 2022 no fuimos capaces pero planeo hacerlo este año tenemos que estar lo mejor preparado posible y entrenar es parte de ello tiene que estar en forma dentro del coche y dar todo para ser el mejor piloto de la pista eso es lo que me motiva, eso continúa el mismísimo Leclerc y bueno sobre su mentalidad, sobre que su mentalidad afronta este año 2023 el mismísimo piloto Monegasco contestó asegurando esto creo que madurado cada temporada que hace CNF1 aprende nuevas cosas así que cambias como piloto la temporada 2022 no fue especialmente sencilla para el corredor Monegasco por la cual le hizo madurar en gran medida y bueno como sabemos el competidor Monegasco incluso llegó a declarar durante la temporada acerca de sus errores y bueno es culpa mía y si sigo cometiendo errores como este merezco no ganar el campeonato sin embargo no existe ningún momento en particular que el piloto oriundo de Monte Carlo admita que se hiciera madurar más desde la cuenta y bueno y esto concluyó el piloto oficial de Scudri Ferrari bueno, si hay un cambio en particular el que me dije vale esto tengo que cambiarlo la verdad es que no, son solo pequeñas cosas después de cada error aprendes y creces así que soy mamaduro pero no ha habido un cambio en particular y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao